For love to everlife Y también estén atentos a la pestaña comunidad del canal Porque ahí siempre, siempre, siempre Pongo cositas o encuestas O imágenes, así que Esténse atentos, pero bueno, en fin El otro día hice una publicación justamente en esta pestaña Comunidad, preguntando si querían Ver algún video de la peor entrevista De, ya saben que tengo la de Pedrito Y la del Demente, y esa publicación Está llena, pero llena de comentarios Diciéndome que hable de Nahuel Pietrasek, pero la verdad es que no me interesa Hacer un video hablando de Todo lo que están hablando todos los demás Ya saben, de todo el quilombito que se armó El chabón este y la nena de 14 años Bueno, se va a cumplir 15 años Y es una persona demasiado madura por la edad que tiene ¿Entienden? ¿Pero eso te molesta que sea madura? ¿Alguna vez pasaste nudes? ¿Harías un trío con Nahuel y Luna? ¿Alguna vez te diste autoplacer? ¿Considerás que estuviste en una relación tóxica alguna vez? Te la retiré Te la retiré Opino exactamente Igual que el resto de youtubers Que han subido videocríticas de esto Así que, nada No me parecía interesante repetir una y otra vez el mismo contenido Porque yo opino exactamente lo mismo Y no hubiera podido aportar nada interesante Pero como el chabón este es tendencia, ¿viste? Podríamos robar un poquito con este chabón Y descubrí que el loco fue a un programa de la televisión Hace un par de años Que se llama Ojos que no ven O se llamaba porque creo que ya no lo transmiten más Que básicamente es un programa de citas En el que vos vas al programa Y el programa invita a la persona que vos le digas Que te gusta, ¿no? Y no te animás a decírselo O sea, re cagón Entonces el programa le invita Y la persona está con los ojos vendados todo el tiempo Y al final de todo le sacan la venda A la otra persona Y tiene que elegir si quedarse con vos o no Si te da un beso en la boca es porque se quedó con vos Si te da un beso en el cachete Te fuiste rechazado a la friendzone Por puto y cagón ¿Me entendiste? Hay un amor que se estive en el bien ¿Cómo andan ahí? A ver, cuéntenme un poquito Estoy escuchando todo Yo estoy muy bien ¿Cómo le va Don Nahuel? Bien, bien ¿Qué dice? Está andando ¿Cómo anda usted? Bien, ¿por qué? ¿Quién está enamorado? Por abril Por abril Muy bien No por marzo No Perfecto ¡Qué chiste tan divertido, boludo! Cuénteme, ¿cómo es este muchacho? Para que ya le podamos hablar desde otro lugar Bueno Doña Romina León ¿Cómo le va? Muy bien, André Este muchacho es libriano Así que es muy seductor Muy armonioso Siempre buscando el equilibrio Muy diplomático también Ah, bueno Salieron los del horóscopo No, amigo No, no El amor no se basa en el horóscopo Guacho No lo puedo creer ¿Cómo puede ser tan pelotudo el programa? Llevo un minuto recién Y seguramente seas una persona Que se fija también mucho en lo estético Que esté todo bastante bonito Y tiene la luna en escorpio Que te hace tener emociones súper profundas Y el ascendente en Pisces Que te suma al tema de la seducción Del romance Te debe dar como un toque muy enamoradizo Es muy fuerte ver tu imagen, Romina Sí Sí, me imagino Como saliendo de abajo Una cosa Bueno Es eso Muy romántico Muy amoroso Comprometido Bueno ¿Tenés tatuajes en la pancita? Sí, tengo uno A ver Anda mostrando, nene A ver Ahí está Mirá que le Uy, ya se ha dominado Mirálo La ancla ¿Quién crees? Qué ancla, eh Tírale una carta al ancla Cada una mira el ancla Sí, sí Quiere estar agarrado No, no, amigo No, 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 no Me muero, bacho La vieja está re caliente con el Nahuel Pietrasek O sea, está viendo las fotos que ponen atrás del chabón, viste Sin remera, todo trabado Y le pregunta ¿Tenés tatuajes en la pancita? O sea, está viendo que el chabón tiene un tatuaje en el cuello Otro en los brazos Y la vieja va específicamente a preguntarle si tiene la pancita Y después lo apura, viste Dale, dale Anda mostrando, nene Dale, dale No tengo todo el día Dale, vámonos Tengo Ya tengo 32 tatuajes, así que me faltan todavía Tengo por acá, acá, acá En la, acá En la pierna Ah, pierna Y en el labio Y en el labio A ver Mostra ahí, mirá Sex ¿Cómo es este hombre tan sex? Ah, no, no, no Tiene tatuado sex en el labio ¿A qué punto llegó la humanidad, muchachos? No puede evitar ser sex Están todas enloquecidas Le sale por los poros, eh Y al tener la luna Como dijo Romy La tiene en escorpio Sí, sí Es las 24 a las sex No, amigo No, no, no Boludo Todas las viejas de este programa Están re calientes con el chabón O sea, ¿te imaginás que El chabón conquista a todas las viejas Menos a la mina que él quiere? Vamos a hablar un poquito con ella Así que te voy a pedir Que te quedes callado un ratito Le sacamos los auriculares Por supuesto Hola Ay, Dios Abril ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? Y todo bien Esta Romina León Que me va a decir ¿Cómo es ella? Ella es pisiana Muy empática Muy solidaria Amorosa Muy soñadora Muy guapa ¿Quién te gusta ahora, Abril? ¿Te imaginás que ahora dice Nahuel Pietrasek? Ah, re bien Salía todo en el programa, amigo No, ahora nadie Eh Y entonces, ¿qué hacemos? No, no Ahora es que como Abierta esperando ¿Abierta qué? Ay, por favor Abril El amor Ey, la vieja está re sexopata, man Él va a tomar tus manos Ahora Regálame tu risa Diseñame a soñar No, la música La música que ponen, amigo Ay, qué lindo Eso cuando era chica Me encantaba A ver qué es Amigo, te imaginas que le ponían una pija de goma ahí Se iba toda la bosta Mal Abrazo Ahí está Te voy a pedir que no te des vuelta hasta que yo te diga, por favor Ahí estamos Vas para atrás No te des vuelta Uy, uy, uy Qué momento, boludo Estoy re nervioso Dale, dale Sacale la venda, boludo Dale, estoy re nervioso Querida mía Cuando yo diga ya, te das vuelta ¿Preparada? Ya Abril Date vuelta Hay algo que te quiero decir Y no me animo Yo sé que puedes ser miedo a que me digas que no Pero hay un formato local que me dice todo sin nada Hay algo que te quiero decir y no me animo No quito nada de empezar contigo Tenso por cambio que nunca le digo Y sé que eres un formato legal a que me digas sin nada Hay algo que te quiero decir y no me animo Quiero que te demanen mi atención Quiero que te digas en el cielo Quiero que no digamos nunca Antes de dieses amor Que yo te quiero decir y no me dietro Quiero que te du Scar Oscar Tú te vas a mandar en tren Y te va a empezar contigo No, no En de su��고 Unencio Hay algo que te quiero decir y no me animo Te siento tan transición Derás Aunque me deseas con los dos Y me salsa Quiero que te quiero decir No lo que te espero Me animo Quiero que te dele paz En el cielo Quiero que te digas en el cielo Quiero que te daremos Me animo Que yo te quiero decir ¿En el cielo Quiero que te digas en el cielo pasó y se siguen mirando con música de fondo en serio es joda guacho no se están hablando ni nada me acuerdo la primera vez que te conocí a la serie de boriche con gonzá me acuerdo de haberle preguntado quién eras porque me había quedado shockeado dos mil años más tarde es lo que hoy vengo a decirte no no me tenés que estar jodiendo posta otro bucle de miradas fijas con música lenta de fondo que le pasa este programa amigo no llega a cumplir con el horario y te tienen que meter relleno de minutos mirándose o qué onda posta parece como cuando un youtuber mete relleno para llegar a los 10 minutos viste pero qué haces te estoy viendo en el programa y la verdad me encanta la relación que haces con abril ahora entiendo por qué me hablaste tantas veces de ella y nada eso van los veo re bien juntos así que dale para él no te van a llegar muy lejos y eso te mando un fuerte beso y un abrazo man nos vemos abro amiga primero que nada te mando un súper beso enorme y sabes que te apoyan absolutamente todo y lo único que espero es que ambos hagan felices con la decisión que tomen y la verdad que les deseo lo mejor así que mandarle para adelante y te adoro amiga amigo no 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 en serio o sea es muy incómodo porque imagínate que la mina todavía no le dio el visto bueno al chabón todavía no lo aprobó como pareja viste todavía ni siquiera dejaron hablar a la mina o sea terrible estupidez porque el otro el amigo supuestamente del nahuel pietrase salió diciendo hacen muy linda pareja te estoy viendo en la tele denle para adelante seguro se van a casar chicos yo quiero ser su padrino de bodas porque mierda la amiga le va a estar mandando un audio todo re sentimental viste sabes que te apoyo en todo está todo súper armado en el programa él te dedica esta frase y esta canción sin voz no soy ni seré más que un montón de nada te escribió una carta aparte o sea que la vas a leer despacito no te ato londres es un poema no me acuerdo que lindo lo escribiste vos recuerdo que el momento en que te vi ese primer instante en el que se cruzaron nuestras miradas e intercambiamos miradas no puedo más no puedo más y por eso hoy estoy acá parado arriesgando todo por decirte que te amo el chabón le dijo te amo y no se conocen onda no son pareja no la mina ni siquiera sabía que él gustaba de ella y le dijo te amo te amo nefasto ya sabes cómo es esto o sea es un beso en la boca así así y si es no es en la mejilla cuando digas ya no esperas nada ok ahora la respuesta vamos nahuel dale 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 que grande nahuel guacho aplaudan a nahuel se levantó la minita épicamente bebé